Yo como si me hubiese metido una mitad completa Blanalyzer got the fire Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver si así Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir Yo nunca me voy a dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Nunca flow más luma, siempre real G Y hasta triple H le hacemos la pediri Los palos son AR, 15 Y yo no soy Romeo, pero en el traigo soy el king Y yo no vendo carro y ya tengo un dealer Soldado los conceptos como los Pirel Y con la lente hice parte Emile Michael Jackson los zombie thriller Yeah, AP, Rose, my neck, froze Fal de hoes, pussy, clothes Versa, Dolce, Ferra, Porsche, Monja, Crunch Yeah, fue difícil pero lo logramos Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, siempre real, maniga, nunca fake Bate una cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más, botella y más, bitch Los trabajos ya pasaron el, bitch Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 La probatoria a mí me estresa Me es positivo a mí, honesta Yo tengo un problema de riqueza Y no me llevo con nadie flow, vegeta Ta, pa' tu dando money every day, every day Churres, que no vayan como clay, como clay Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Si te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Bra, 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 Brian Ma Brian Ma y él Ahora dímelo a Nuevo, este es el ritmo más igual a la gran puta de la historia del trap Brr, mi yoga Cromo la equis